Me enamoré de ti casi perdidamente Al recibir de ti una noche de amor Y como estrellas al brillar En esa noche del verano Nuestra luz vivió un día más Cuando viniste a mí mi corazón me supo Que encontraría al fin al verdadero amor Y con tus manos sobre mí Mágicamente me envolviste en un sueño que aún no puedo olvidar Bésame amor en Casablanca Bésame amor una vez más Vuelve hoy mi amor a Casablanca Y te amo cada día más Aún si no estás Me enamoré de ti casi perdidamente Al recibir de ti una noche de amor Y con tus manos sobre mí Mágicamente me envolviste en un sueño que aún no puedo olvidar Mágicamente me envolviste en un sueño que aún no puedo olvidar Bésame amor en Casablanca Mágicamente me envolviste en Casablanca Mágicamente me envolviste en un sueño que aún no puedo olvidar Mágicamente me envolviste en un sueño que aún no puedo olvidar Mánicamente me envolviste en Casablanca Bésame amor una vez más Vuelve hoy mi amor a Casablanca Y te amo cada día más Aunque no, si no,ality Mágicamente me envolviste en un sueño que aún no puedo olvidar En Casa Blanca